Hola, soy Marta de Eurodisc Up y hoy te presento el cochecito Piper de Real Girona. El cochecito está diseñado para niños con necesidades especiales. Su chasis es completamente plegable, además de muy ligero. El cochecito dispone de respaldo reclinable, reposapierna ajustable, en un ángulo independiente del reposapies. También cuenta con ruedas macizas de 175 y 225 milímetros. También incorpora el cinturón de 5 puntos, que se puede posicionar a distintas alturas, para proporcionar la máxima seguridad y comodidad al usuario. Su reposapies es extraíble y ajustable, facilitando totalmente el plegado del carrito. Está disponible en una gran variedad de colores y además tiene accesorios como la capota o el reductor integral. Para más información, ven a nuestra tienda o visita eurodiscup.com ¡Hasta la próxima!